hola hola mi colectiva qué tal cómo están bienvenidos a este maravilloso canal pacha tarot les saluda mica no olviden suscribirse y darle like a mis vídeos sólo tomen lo que les resuene y lo que no dejen los fluir al universo vamos a ver qué nos tiene esta nueva tirada mensajitos nos entregan las cartas en este momento para la colectiva vamos a ver qué hay de nuevo qué mensajitos obtenemos por medio de esta lectura les recuerdo que si está acá no es por pura coincidencia porque el universo quiere darles a conocer algún mensaje importante a cada uno de ustedes ok vamos a ver qué hay que tenemos tenemos nueve de bastos cinco de oros la carta del juicio por acá la carta del sol 10 de espadas la carta de la fuerza sota de bastos la muerte al reverso aquellas personitas nuevas que están acá les invito a suscribirse activan las notificaciones y por supuesto me regalan un me gusta ok perfectísimo tenemos nueve de bastos por acá lo que pasaste por pruebas súper difíciles en el pasado has tenido una vida has tenido una vida difícil súper complicada tal vez desde temprana edad pasaste por muchas situaciones duras con el cinco de oros veo que pasaste por mucho sufrimiento por mala racha por calamidades qué te digo por culpa de muchas traiciones sufriste padeciste te han traicionado muchísimo mi colectiva pero aún así eres muy fuerte eres fuertísimo más de lo que tú piensas siento que eres una persona con muchos talentos tienes dones habilidades con los cuales vas a triunfar vas a lograr grandes cosas mi colectiva tu futuro es muy prometedor para ti vas a lograr grandes metas te veo realizando muchos logros muchas labores mi colectiva veo la carta del sol tú tienes mucha luz en tu camino tú tienes mucha luz en tu vida vas a triunfar porque tú estás hecho para grandes cosas mi nueva temporada muy buena a tu vida felicidades mi colectiva felicidades te lo mereces yo aquí personas que han insistido en hacerte brujerías y está alguien pasando por momentos oscuros puede ser que te digo por momentos terribles de salud yo una persona que te envidia a ti muchísimo y por envidia ha querido agotarte acabarte atacarte estancarte esta persona ha insistido en hacerte brujerías y está pasando por momentos de angustia por momentos terribles yo siento que es una persona que ha envejecido a la máxima potencia más de la cuenta más de la cuenta yo que quiere escapar de su diez de espadas o su juicio o castigo siento que maldicionó todo en tu vida esta persona y te lo quería retrasar todo está teniendo pesadillas nocturnas ataques problemas de dinero esta persona discusiones con su pareja discusiones con sus familiares si los tiene o si tiene pareja discusiones por todos lados de esta persona y no se aguanta lo que le está llegando esta persona que te viene atacando puede ser una mujer es alguien que visita brujos constantemente alguien que cambia de brujo constantemente o alguien que va que te digo de brujo en brujo hasta llegar con alguien que le pueda ayudar como le puede ayudar destruyéndote a ti yo siento que aunque haya dicho esta persona que todo lo que le está sucediendo es porque tú le has hecho algo no es así es por karma no le gusta la idea o no quiere reconocer que las situaciones por las que está pasando las cosas que le suceden es por karma no quiere reconocerlo a vista y paciencia te ataca esta persona veo la justicia al reverso veo que está tratando de justificar sus ataques tú alguien que se victimiza frente a otros o hay varias personas victimizándose después que te han atacado personas que porque te alejaste te fuiste los abandonaste te retiraste les quitaste el habla decidieron atacarte sobre todo una mujer siento aquí que está venido atacando ha cometido muchas injusticias hacia ti es una persona llena de traiciones habladurías mentiras calumnias ocho de espadas esta persona está en derrota está viviendo en carne propia lo que hizo esta persona que te digo es de aquellos que odia el progreso de los demás en este caso el tuyo yo siento que esta persona tiene un espíritu de envidia promueve cosas en tu contra acá promueve desde chismes hasta brujerías en tu contra para que te ataquen terceros a ti promueve cosas aquí para que te hagan daño la carta de la muerte al reverso yo siento que ha ido creando su propio karma su propia destrucción ¿por qué? porque es una persona que vive de enojo te hizo mal actuó con maldad todo el tiempo con malos pensamientos proyectando cosas hacia ti desgracias pérdidas y siente ahora que ha perdido su tiempo o le llegó el final de su tiempo a esta persona que disfrutaba hablando mal de ti cuando tú no estás siempre por la espalda de frente no yo siento que ha tratado de desanimarte por eso hace una y otra cosa te ha querido confundir manipular tus pensamientos quería que dejes de creer en ti que nunca ibas a poder lograr nada por ti o que nunca ibas a poder lograr nada solo que ibas a necesitar de la ayuda de muchas personas yo siento que esta persona está muy enojada es alguien que tiene los ojos puestos en ti alguien que tiene la mirada puesta en ti alguien que ha gastado mucho dinero ha llevado tu foto por todos lados a muchos brujos ha viajado ha visitado brujos se ha movido ha pedido favores para que otros lo hagan también porque está furiosa esta persona porque no ha obtenido los resultados más bien está pasando por enfermedad está pasando por pérdidas porque quería verte mal a ti te hizo amarres porque te quería ver sufrir en el amor esta persona es un ser muy narcisista yo aquí claramente un vampiro energético que te quería ver en carencia a ti te ha enviado energías sucias energías oscuras esta mujer con la intención de verte sufrir con la intención de verte llorar yo una persona que quería bloquearte todo tú te vas a enterar de las mentiras que esta persona decía sobre ti a los cuatro vientos yo siento que es alguien que se movía por todos lados y donde iba iba regando su maldad su veneno en tu contra esta persona quería verte a ti mal vestido quería verte que te digo desplumado alborotado despeinado te quería ver en las últimas te quería ver arrancado por eso se inspiraba para trabajarte tus energías ha hecho mucha brujería esta persona pero la fuerza de Dios está en ti tú vas a salir adelante tú sales de todo esto porque eres un ser muy protegido muy bendecido por la divinidad yo siento en esta lectura que se anuncia un final el final de tu enemiga alguien que te arrancó los ojos despiadadamente literalmente esta persona quería verte desaparecer esta persona tuvo que ver con que tu vida haya sido mucho más difícil de lo normal fue la culpable de tus pérdidas muchas pérdidas esta persona va a salir o ya salió de tu energía que te digo pero no por un tiempo esta persona va a salir de tu energía pero para siempre por las cosas que le llegan yo siento que armaba aquí tragedias armaba comentarios armaba estrategias o pedía favores para esas estrategias para que le ayuden con esas estrategias en tu contra esta persona está muy confundida es una persona que está con la cara fruncida con la cara arrugada o porque ha envejecido de más o porque se la pasa insultando renegando refunfuñando porque hizo y deshizo contigo y más bien todo todo se la ha devuelto a esta persona caballo de bastos yo aquí puedo ver una persona muy chismosa alguien que ha aventado su lengua de allá para acá de acá para allá de acá para allá poniéndote que te digo el entorno oscuro el panorama oscuro con sus maldades con sus hechizos sus habladurías las mismas tácticas estrategias que aplicó con otras personas que no le caían bien así como tú que no le caes bien a esta persona personas personas que no les pasaba ni con agua que no les pasaba ni con agua las atacaba y está enojada porque apostó que no la ibas a contar que tú no te ibas a poner de pie que no ibas a estar bien yo siento que esta persona está muy enojada porque tú le pusiste distancia tu silencio tu distancia le enoja ha actuado en la distancia y en silencio a ti te hizo un trabajo duro aquí y la está pagando por ese trabajo que te hizo quería verte sufrir y ahora está sufriendo esta persona no importa lo que hizo esta persona en tu contra pero va a pagar yo siento que si esta persona arrastró tu nombre por el lodo tu nombre va a ser limpiado a pesar de que te haya deseado cosas negativas y no solo deseado sino que también te hizo se va a enfrentar a sus propios conflictos se le están esfumando sus oportunidades casi que de las manos a esta mujer que puede ser una cármica o puede ser un familiar que te digo una energía femenina cármica un familiar puede ser un pariente alguien de tu entorno cercano una persona que debido a su maldad está colgada está estancada su vida es muy miserable todo se le ha detenido está que te digo en medio de un colapso mental y económico esta persona ha venido provocándose a sí misma desgracias una persona que ya no es para nada feliz por ir detrás de ti por quererte destruir pero es castigo divino se le ha detenido todo en la vida de esta persona todo se le ha colgado en la vida de esta persona el amor el dinero la salud porque ya nada bueno llega a sus manos su economía está en cero yo puedo ver aquí que está en efecto rebote todo lo que te hizo pasar a ti sin merecerlo lo está pasando lo está recibiendo de vuelta es una persona que haga lo que haga crea lo que crea invoque lo que invoque todo va de vuelta es alguien con la que ya no hay movimiento desde hace tiempo tú no le hablas a esta persona y desde ese entonces esta persona entró en mala racha que te digan una racha de mala suerte es alguien que te espía todo el tiempo te observa puede ser por medio de las redes sociales por medio de perfiles falsos hasta aquí la lectura espero que haya sido total agrado para todos ustedes los quiero muchísimo las personas nuevas que están acá les invito a suscribirse activen la campanita de notificaciones y por supuesto me regalan un me gusta los quiero mucho besos abrazos muchas bendiciones hasta la próxima